Es una disculpa y realmente créanme que me da vergüenza, me da vergüenza el engaño y felicitar a la diputada Julia Fonseca Solano que se quedó sentada igual que este servidor porque siento vergüenza por las cosas que pasan en este plenario, como se engaña al pueblo de Costa Rica en una campaña electoral sin ningún reparo la diputada Zamora Alvarado dice que tenía actividades, por supuesto que todos tenían actividades hoy, por supuesto porque son irresponsables, son hipócritas, son mentirosos, son falsos le fallan a Costa Rica, son faiteres a la patria y déjense de discursos, eso es lo que ustedes son Yo diría, señor diputado, vamos a ver, no, 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 les solicito por favor a los diputados mantener la cordura en los términos que se utilizan me parece que no, que no, no conviene diputadas y diputados utilizar esos términos para referirse a diputados y diputadas de la legislativa Tiene la palabra la diputada Muñoz Quesada Diputadas y diputados decretamos un receso hasta las 11 y 49 minutos Chicos a diputados ¡Suscríbete!